¡Aun! Esperen chicos, aún no. Aún no, aún no, aún no, aún no, aún no, aún no, aún no. Aún sí. Bueno, como ustedes saben, acaban de salir, bueno, hace un mes acaban de salir las nuevas papas que se llaman guapas, son de Varel. Y pues, hoy vamos a dar su presentación y su presentación, ¿y cómo se llama? Su presentación, su sabor y su precio. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Y aquí están. Aquí ya las abrí porque mi hermano ya las probó, ya se metió mi hermano. Cuando empecé a grabar se había metido. Y estas son las nuevas guapas. Ahí ya las abrió él. Y bueno, fueron ricas. Ok. Bueno, aquí. A ver. A mí me gustó el empaque. Está como que suave, como que rosadito. Está como que raspadito. Lo puedes raspar. Y los dibujitos que ven acá, estos también me gustaron. Y así que, de presentación. Y ya sé cómo están. Aquí están el empaque. Así que, de representación. De, de, como si diga, representación. Le doy un... Un 5. Un 5.00. Sí, lo lamento. Me gustó. Es que estos están chidas. Están bonitos. Ok. Vamos a probarla. Aquí se ve ya la papita. Me gusta cómo se ve. Es como un rufli. Bueno, ¿qué esperamos? A probarlo. Vamos a probarla. No. No. Están deliciosas. Están ricas. Deliciosas. Estupendas. Se cayeron, pero no se cayó nada. En tu cara, naturaliza. Bueno. Están buenas. Me gustaron cómo se ven. Ya la presentación. Ya sé a las guí. Era un 4.00. Digo, era un 5.00. Cero. Bueno. Y de sabor, creo que le voy a dar un 9.50. No, era un 9.05. Y de precio, valía un 9.00. Valía 10 pesos. 10 pesos. Yo le doy un 9.00. Un 9.00. Un 9.00. Igual, están buenos. Bueno. Da like si tú las probaste y te gustaron. Bueno. Nicolás. Si estás viendo este fucking... ¿Se ve bien? Oh Dios, soy negro. Nicolás. Si estás viendo este video, solamente te voy a señalar el carro, ¿ok? Cállate. Eh, te voy a subir, ¿eh? Bueno. Aquí está. Aquí está. Este es el camaro. Aquí está. Ahí se ve el camaro. Cuando te veas que es real. Listo. Voy a probar. Voy a probar otras. Aquí me voy a buscar. Es real. Es real. Estupendo. Delicioso. Estoy diciendo de los papas. Es que me gustaron. Y el carro, Nico, ahí está. Es el camaro. Es real. Es 100% real. No pego. Y bueno. Así que el video de hoy. Te dije, Nico, que tenía un maldito camaro. Y el tiburón lo tiene mi mamá en el cuarto. Y mi mamá se está cambiando para ir al trabajo. Bueno. Y hasta aquí el video de hoy. Es que se mató algo. Se mató una papa. Una papa. Bueno, ya. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita. Para que YouTube les sabe si he subido un video o no. Ya sabes. Si no hace nada de eso. Yo te encargaré de agregar mis videos más viejos que sus padres. Y sin nada más que agregar. Y sin nada más que agregar. Hasta luego. Hasta luego.